¡Suscríbete! 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 Ahora sí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Nada más para probar A ver, probando, probando, probando Ok, ¿no se escucha muy anotado? Probando Probando, probando, probando Ok, perfecto, no se escucha muy anotado Ahora sí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir leyendo El cómic en línea De lo que es Total Rompa Island La verdad es algo que no he hecho mucho Pero es que no sé cómo se llama Tengo que investigar bien quién es el El creador del cómic Para darle como un agradecimiento La vez pasada nos mataron a Owen a la verga O sea Así wey, sin saliva O sea de la nada Estuvimos caminando acá y de repente Ya está muerto, el gordo se murió A la verga O sea, literalmente fue muy de la nada O sea, fue muy, 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 muy de la nada Entonces El día de hoy vamos a hacer la investigación Vamos a ver si podemos adivinar Quién fue quien lo mató Y si vemos que no pasa tanto tiempo Igual ya se emociona a veces el juicio Así que vamos a ver Tuve que detenerme a mí mismo De estar De sentirme mal Este, necesitábamos que hacer esto para Por el bien de Owen Necesitábamos checar el archivo primero ¿Archivo de Monocris? La víctima fue open El cuerpo fue descubierto De camino hacia el congelador ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué es sabido? Poner la mitad de las cosas O sea Ni siquiera hay causa de la muerte Es la voz que más trabajo me ha costado hacer ¿Lo hice? ¡Qué lástima! Y así se fue Ese hijo de su Ok Creo que es lo que tenemos Bueno Vamos a checar el cuerpo Esto es crucial en este momento Bueno La cosa más extraña que podemos ver Son que son Unas heridas de apuñalamiento Pero una herida como esa Estaría notada en el archivo A menos de que Docea la causa de la muerte O Mmm Vamos a perder Es realmente frío Bueno Eso tiene todo el sentido Es un congelador Hay un termostrato por allá Y solo vacía cero grados Siento que es un congelador de mierda Cero grados celsius No hay mucho más que notar en el congelador Creo que deberíamos investigar en la cocina O sea Aquí ya lo que ya noto es de que lo metieron en el congelador Para que la sangre se mantuviera relativamente fresca Entonces Eso quiere decir que es para alterar la hora de la muerte Voy a ponerme un poquito más cerca para escuchar nada Necesito una mesa o más alta O una silla más chiquita A ver ahí está Pues ¿Qué hay en la cocina? ¿Cómo es que este lugar fue completamente destruido? Parece que hubo muchísima más acción de este lado Incluso la ventana está rota Mira todo este cristal roto ¿Pero por qué romper una ventana? ¿Y qué es lo que es esto? Parece como Una cuerda de metal Está toda sangrienta Eso también es bastante raro Ok Una cuerda sangrienta Fíjame atención hacia DJ y Noah que estaban investigando Es de ese... Es de ese cuchillo Mamá siempre dice Es de ese cuchillo Ah Sí, también está sangriento, ¿verdad? Así que Yo creo que te acostumbrerías después de un rato, ¿no crees? Mira chico Esperaba algo así para esta temporada Supongo Noa tomó el cuchillo como si fuera nada ¿Sabes lo que yo no estaba esperando? Espera, que este cuchillo solo tiene sangre de un solo lado ¿Qué chingados? ¿Qué pasó? Sí, eso es algo extraño ¿Ok? Ok, eso sí es raro O sea que nada más es como que el cuchillo le cayó en la sangre y ya Eh, cuchillo con la sangre de un solo lado Así es como lo debería decir También hay una toalla de mano sangrenta aquí Tal vez lo usó para limpiarse a sí mismo Realmente tendría que arruinar una perfecta y blanca ¿Qué cosa? ¿Encontraste algo? Oh, sí Hay dos pedazos blancos de pedazos de tela También están sangrentos Ok, pero eso parece la ropa de Owen ¿Dónde encuentran todas estas cosas sangrentas? A la verga, es que Hicieron una carnicería con este güey Tal vez debería ir al pasillo desordenado también No lo vi completamente Iba haciendo mi camino de salida cuando ¿Ah? ¿Por qué hay un cordón cerca de la puerta? No solamente, pero está anudado Es anudado Es algo extraño Busqué a ver en el comedor desordenado Pero no me di cuenta de nada Espera, lechuga ¿Qué pasa, querido? Eres de las primeras personas que descubrió el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué fue lo que exactamente pasó? A ver, chicos, si háganos Es algo largo de explicar Un poco después del anuncio nocturno Normalmente se va Así es como pasa el día Estuve en la cafetería con DJ No, ahí mismo Estamos algo ansiosos y hambrientos Así que fuimos a la cafetería Pero la puerta estaba cerrada Un poco extraño, si me preguntas Por alguna razón Uno de esos Seguros estaba puesto O necesitaba una llave para abrirse Así que lo abrimos Con la ayuda de las ¿Cómo se llama esa madre? Amor, ¿cómo se llama la madre Que te pongas en las cabellas Que son como para agarrarlas? ¿Qué necesitan los pasadores de el uncio? Gracias Ah, eh, forzar la cerradura Ya veo ¿Es algo de historia? Después de que nos dimos cuenta De la conocida y la escurrecina Sabíamos que algo estaba raro Así que explomamos Explomando el lugar ¿Caminabas el lugar en el congelador? La puerta estaba un poquito suelta Pero fue muchísimo más fácil abrir la puerta Que la de la cocina Mucho más fácil, eh Ok Y abrimos la puerta Y encontramos a Owen Y después Apareció el Anuncio de descubrimiento de cadáver ¿Ahora estamos compartiendo cosas? ¿Tienes algo más que agregar, Krega? Oh, bueno ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo después de que hablamos sobre el motivo Ok ¿Lo viste? ¿No puedes compartir algo más de eso? Claro Estaba recorriendo a la cabaña Después de un día en la playa Y ya, Owen Estaba entrando a la cafetería ¿Te diste cuenta más o menos de la hora? ¿La hora? Espero Recuerda Estaba Bing, bong, bing, bing ¿Ya está rápido? Es suficiente tiempo, eh Venga, chicos Es suficiente tiempo Por favor, véanme En la parte En la cima Para el Para la hora del juicio No, no olvídalo entonces Espera, ¿qué? Ok, mierda Ella lo olvidó ahora Ella quiere decir Que tiene algo que decir Ok Parece como si fuera ayer Que tuvimos el anterior juicio Prácticamente ¿Lo recuerdan, no? Cuando Duncan fue el único Cuando era el único muerto Por favor Por favor Para de hablar Sí Había 15 de ustedes Qué grupo tan grande Y Extraño ver a Corny, Tyler Jeff, Harold, Bridget Y si Owen Hacer lo que siempre hacen Bueno Sus muertes fueron bastante entretenidas Segundo lo que dijo TJ Por favor Para de hablar Se le quedó viendo fríamente a Gwen Ella sabe que exactamente Es igual que yo Que Él realmente no es Chris Aunque el elevador estaba aquí Es tiempo de ir hacia abajo Creo que no nos hemos dado cuenta Que tan Espacioso el elevador se ha vuelto Diablos Diablos ¿No sienten como que este viaje es más lento? Solamente Somos menos de nosotros Mucho menos peso hace que Mucho más Ok Mucho menos peso Para hacer que vayara Más rápido Es algo extraño Pensar que solamente La mitad de nosotros quedamos El resto del elevador El resto del viaje de Abaro Fue silencioso Aparte de los Crujidos del elevador Esto era nuestro cuarto juicio Así que Hemos pasado por demasiado Y aún así Parece que Aún pasaremos por mucho más Ok Pam 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 Una vez más Estamos atrapados en este tonto juicio Donde solamente quedamos la mitad de nosotros Owen El más positivo de nosotros Fue asesinado Y fue uno de nosotros El que lo hizo Hacernos pasar por esto otra vez Con un motivo muchísimo más evitable El asesino debe pagar Ok Bien Bienvenidos Ha pasado bastante tiempo Necesitamos una explicación rápida De cómo funciona el juicio Creo que estamos bien Oh bueno Diviértense ¿Dónde deberíamos? Voy a sacar el micrófono Porque las voces Estén Y van a ser muy Muy suaves ¿Dónde deberíamos empezar? ¿Dónde deberíamos empezar? Yo creo que Identificando lo que Perdón por gritarle Yo creo que Identificando lo que está perdido En el archivo Es donde deberíamos empezar Aparte de los otros dos Este caso parece más lineal Es por eso que Cris Quitó esas cosas Del archivo Veo que te das cuenta Creo que empezar Por la hora de la muerte Tiene que ser lo mejor En ese caso Podemos quitar Algunos sospechosos Más rápidamente Bueno La última vez Bueno La última vez Que vi a uno Fue la 1PM Todos lo vimos A la 1PM Fue después De que el motivo Fue introducido Duh Oh No es cierto Cierra Eso quiere decir Que hay una Una diferencia De 18 horas Desde que escribimos El cuerpo A las 7am Esta mañana Y esto realmente No ayuda Alguien Alguien más Lo vio Más tarde Ese día Lo tengo Yo sé Ah bueno No lo sé Pero Quiero saber Quien lo sabe ¿Lindsey? Ah Ese es el yo Tú me dijiste Que vi a agua Entrar a la cafetería ¿Verdad? Sí Mejor No estábamos Viéndonos de la playa ¿Recuerdas lo que era Fue eso? ¿Qué te acomodas? Deja de pararte Tenemos que pasar Este juicio ¿Sabes? Solo traté De recordar Era un poco oscuro Pero no tan oscuro ¿Sabes? Así que la vio Entre la 1 y la 10pm Ok Ah Eso no ayuda en nada Oh Bueno Primero que nada Ni siquiera sabemos Cuando murió exactamente Sabemos que Ella lo vio Últimamente Más o menos Ese tiempo Y segundo Esta es Una diferencia Muy grande Por Dios Nuestras vidas Están Las ganas De unos imbéciles No No tenía un reloj ¿Alguien Pudo haber visto A Lince En la playa? No Bueno Estamos jodidos No exactamente La descripción De Lince Ayuda Si Empieza A oscurecer Temprano Como a las 7 Entonces Tiene que ser Después de eso Y todavía Era bastante brilloso Entre 1 y 4 Así que Podemos iluminar También Estas horas Así que Lince Vio Entre las 5 Y 6 Eso Todavía No ayuda Habla Tú También Pendeja Ese puto Pinche Quejar Si no Decir Ni verga Estamos Buscando Una diferencia En tiempo En el que Él Pudo haber Muerto Si Lince Lo vio Alrededor De las 5 PM Entonces Sigue Habiendo 14 Horas De Diferencia ¿Qué es lo que Quieres decir? Por supuesto Que eso Ayuda No No lo Hace Lince Dijo que lo vio Alrededor de las 5 Eso No limita Que pueda haber muerto Después de la hora de la nocturna O durante la hora de la nocturna ¿No sería bastante raro Entrar y entonces Que él hubiera entrado Después Salido Y después Regretar a la cocina? Bueno Oh Si Quiero decir Dice que murió En el camino Hacia el congelador Probablemente Murió Más temprano Algo aquí Va en contra De la De las De las De las Puervas Encontradas Directamente Debo ser yo El que lo diga ¿Qué es lo que Quieres decir? Por supuesto Que ayuda No No lo hace Lince Lo vi alrededor De las 5 PM Eso no lo limita Lince Él murió Después de la hora Nocturna O durante La hora Nocturna ¿No sería Bastante raro Que eso pasara? Él hubiera entrado Después Salido Después Regretar a la cocina Si Quiero decir Él dijo Que murió De camino Hacia el congelador Esto es lo que Es la mentira Bueno Realmente Él no murió De camino Al congelador Pero Creía que El archivo Decía que T.J. T.J. Espérate T.J. ¿Qué? Espera T.J. Decía que El cuerpo Habías encontrado Que camino Al congelador No Que Él fue Asesinado Ahí Oh Lo creo Lo siento Esto quiere Decir que Es posible Que Él muriera En cualquier Otro lugar No No creo Que eso sea Verdad Bueno Si él hubiera Muerto En la noche Entonces Hubiéramos Estado todos Muertos Y el culpable Sería capaz De arrastrar Su cuerpo Y si fuera Durante Las noches Nadie Hubiera Sido Capaz De verlo Exactamente No quiero romper Su burbuja Pero Pues ¿Realmente Alguien Pudo Haber Movido A Owel O sea DJ Tal vez Pero Era un chico Grande Para arrastrarlo A través De la isla Con Un par De escaleras Debería Ser demasiado Difícil Me encanta Que la X de Owen Es enorme Me encanta Que la X de Owen Es enorme Entonces Tal vez Deberíamos Enfocarnos En encontrar La causa De muerte Primero Desde que La causa De muerte Es lo Que no Está Llevando A ningún Lado Bueno Esa Esa Pañal Es Bastante Importante Puede Ser La Causa De la Muerte No Lo Creo Debería Haber Más Sangre Si Fue Asesinado De esa Manera Y Aparte Su Cuerpo Estaba En El Congelador ¿Quieres Decir Que Alguien Lo Mató Con El Frío Exactamente Incluso Si no Fue Mencionado En El Archivo Es Posible Que Durante La Noche El Asesino Pusiera El Cuerpo De Oven En Con 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 Ador Y Así Se Muriera Protesto Ay El Diseño A TJ Está Bien Tierno Lo Quiero Interrumpir Pero No Creo Que Tren No Creo Que Lo Que Dice Tren Pudiera Realmente Pasar ¿Qué? No Creo Que Pudo Haber Muerto En El Transcurso Unas Cuantas Horas Tiene Muchísima Grasa O Sea Exactamente O Sea Es Que Owen Tiene Muchísima Grasa Obviamente Iba A Guardar Mucho Calor En Su Cuerpo Entonces Era Mucho Más Difícil Que Se Muriera Por Frío Pero Estaba Súper Frío Solo Estaba En Cero Grado Celsius Exacto El Hay Hicimos 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 Conseguimos El mejor Presupuesto Con este Lugar Paren De Decir Esas Cosas Confía En Mí Eso Es Incidentemente Frío Para Matar Alguien Algunas Horas Si Verás En El Norte De Canadá Ah Estaba En El Norte Canadá Una vez Hay Unas Bebes Unas Bebes Focas Que Estaban Congelando Mamá Las Calentó Y Quité Los Guantes Casi Se Me Cogió Los Dedos Y No Tuve El Sentimiento En El Congelador Puedo Secundar Su Punto O Bueno Era Un Chico Grande Mientras Más Grasa Tuvieras En Tu Cuerpo Menor Frío Ibas A Tener Por Mayor Tiempo Aparte Él Tenía Su Ropa Puesta Aparte Había Sufiente El Lugar Ahí Para Que Pueda Correr Y Hacer Ejercicio Así Que Estás Diciendo Que La Causa De La Muerte No Puede Ser Congelamiento Bueno No Aún La Causa De Muerte Puede Ser Congelamiento Pero Tendría Que Haberlo Puesto En El Congelador Antes Ah Así Que Antes De La Hora Nocturna Eso Creo Así Que La Hora En La Que Incidió Oven Fue Fue La Última Vez Afuera Del Salón Principal Algo De Ahí Se Ve Bien Pero Algo También Se Ve Mal Saben Banda Mataría Por unos Tacos Ahorita Llevo Días Días Con Atojo De Tacos Un Chingo De Tiempo Con Atojo De Tacos Porque Los Tacos Son Chingones Cody Estás Bien Algo De Este Escenario No No Se Ve Bien Parece Un Pensamiento Bastante Básico Pero Hay Mucha Evidencia Que No Hemos Discutido Si Morió Tan Simplemente Entonces Toda La Cocina No Debería Ser Un Desmadre Si Exactamente Aparte Monocris Siempre Pone Heridas Que No Tienen Que Ver Con La Causa La Muerte Lo Puso Con Harold Con Los Cortes Y Las Cortaduras Esas 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 Puñaladas Caerían La Mujer Categoría No Es Así Así Que ¿Por qué No Estaban Ahí El Archivo ¿Qué Quieres Decir Que ¿Quieres Decir Que Las Causas De La Muerte Son Las Empuñaladas No Se Sherlock Este Exactamente Pero Te Dieron Formar Una Parte Importante Se Desangró Oh No Oh No Que Crudo Ok 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 Voy a hacer Una Suposición No Se Si Estoy Bien Todavía No Se Quien Es Pero El Asesino Lo Que Hizo Es Que Apuñaló A Owen Unas Tres Cuatro Ves No Pero Es El Sentido Entonces ¿Para qué Era el Cuchillo? ¿Para qué Era la Cuerda? ¿Y por qué La cuerda Estaba Sangrienta? O sea Mi teoría Es de que Lo apuñaló Pero se Fue O sea Nada más Lo apuñaló Y huyó Entonces Básicamente Owen Muriéndose Se trató De limpiar Las heridas Con todo El papel Que pudo Hizo Todo el Desmarro A la Cocina Hasta que Se arrastró Al congelador Y el Congelador Murió O sea Esta es Mi teoría Pero ok Falta mucha Evidencia Falta Ok Este caso Igual está Bueno Me gustan Mucho Los casos De este Fanfic Me gustan Los muchos De este Fanfic Por cierto Según yo Dependiendo La longitud De capítulos Tienen que Quedar Dos capítulos Más O sea Queda este Y quedaría El final Sé que este Sé que este Capítulo Sé que este Fanfic No tiene Este No tiene un Final dibujado Pero tiene un Final narrado Que es el que voy a El que les voy a Narrar a ustedes Este Pero Después De este Fanfic Básicamente Yo ya tengo Un cual Vamos a hacer Vamos a estar Leyendo Este Return to Metalbrook Si me acuerdo Bien Es un Fanfic De Historia De los Este De Kik Butowski Van a ser Un cortito Igual Vamos a ver Los otros Capítulos Que básicamente Es de Romance Es de Este De Kik Con Mellark Básicamente Está Interesante Se ve Prometedor De ahí No sé Si leamos Podemos leer Un cómic De las chicas Superpoderosas De varios personajes De Cartoon Network O podemos leer Otro Otro Nagarrompa Aquí Hecho acá O podríamos jugar El Nagarrompa Esto ya lo veremos En su momento Pero O sea Ya mínimo El siguiente cómic Ya está No sé si va a ser De uno o dos Capítulos Pero ya tenemos Listo cuál va a ser Pero Estas serías De puñaladas ¿Por qué estaban ahí? Bueno Había tres No podemos Adivinarlo Shadow Así que Todo eso fue Infligido Por un cuchillo No puede ser Porque el cuchillo Nada más está manchado De un lado Si apuñaban Estaría manchado De los dos Pero Realmente Es la causa De la muerte Entonces No habría más Más sangre Si hubiera sido El caso Tal vez el asesino Lo hizo como Una pantalla Exactamente Espera Entonces ¿Dónde? No entiendo O sea Es que nada Tiene sentido En este caso Joder O sea Entiendo Cómo lo mató Entiendo Cómo lo mató O sea Lo ahorcó Definitivamente Lo ahorcó La sangre Que está En la cuerda De metal Es porque Owen La trató De agarrar Con las manos Sangrientas Después Meteron En el congelador Y apuñalarlo Fue como Parte de ¿Cómo lo metió Al congelador? Sigo pensando Que Owen Se metió Solito Al congelador Pero si Lo ahorcó ¿Cómo? Ok Estoy de acuerdo Con TJ O tal vez Estuvieran hechas Para Debilitar A Owen Estoy de acuerdo Con Owen Estoy de acuerdo Con TJ Fueron hechas Oh No habría más sangre En ese caso Oh Porque la sangre La limpiaron Ok Va Yo me la hecha Lo de TJ ¡Protesto! ¿Ah? Dije algo Algo De lo que dije Está mal Esas heridas No estaban Sufientemente Sangritas Como para La toalla Sangrienta Probablemente Eso son Para sacar La sangre ¿En serio? Quiero decir Realmente Primero Lo usó El asesino Para limpiar De sí mismo Pero para Ocultar La real Causa De la muerte Lo usó Para limpiar Toda la sangre De Owen Bueno Yo creo Que eso También Podría Funcionar Pero Creo que Ya se Vas a Clarificar La causa De la muerte Todo Comienza A tener Sentido No Entonces El cuchillo Puede ser A más Asesina No Porque Solo tiene De un lado Pero Si fue Asesinado Por apuñalamiento ¿Por qué Terminó En el congelador? No tengo La cuerda Estaba Sangrienta Ok Ok No está Tan Bestia Como yo Me lo imaginé No está Tan Bestia Como yo Me lo imaginé O sea Nada más Arrastraron Al cuerpo Con una Cuerda Pero A la Verga Tomo La Fuerza La Cuerda Estaba Sangrienta Así que Seguramente La ataron Alrededor De Owen Y Lo Arrastraron Al Congelador La sangre Probablemente Vino El hecho De Calar A Owen Y Esas Deben Ser Las Huellas Del Asesino Entonces Entonces No fue asesinado En el Congelador No Solamente Fue una Distracción Pero eso Eso solamente Quiere decir Que no pasó A las 5pm Entonces Determinamos Que la causa De muerte Era a las 5pm Porque no sabíamos Que iba a tomarle Un tiempo Llevarle Congelador Pero Apuñalarlo Si apuñarlo A la causa De muerte Entonces Podría ser A medio De la noche Así Así que Eso quiere decir Que no Hay Este Alibis O sea No hay Cuartadas Ah Que divertido Parece que estamos Detenidos otra vez Espera ¿Alguien visitó La cafetería Después de las 5? ¿Por qué Estás preguntando Eso? Bueno Si alguien visitó La cafetería Después de las 5 Entonces Hubiera sido Capaz De ver Alguien Si Todo estaba Cerrado ¿No? La Cocina No pudo haber sido Cerrada Por nada Así que ¿Alguien visitó La cafetería Después de las 5 pm? Yo lo hice ¿Lo hiciste? Bueno Era alrededor De las 5 o 6 pm Todo estaba Cerrado La puerta La puerta El comedor Todo Trate de abrir La puerta Pero No No se día Bueno Bueno Tenemos Así que El crimen Que veas Ha sido A ver Si es Puede Que Edith Si lo vio No hemos prestado Mucha atención A las puertas Cerradas Eso tiene que ser Algo de importancia Bueno Debemos que usar Un A ver Una Amor Otra vez ¿Qué es lo que necesitas Para cabello? Un pasador Para poder abrir La puerta Del comedor Gracias Pero Todas las formas Estaban cerradas El vidrio La ventana Pero Todas Estaban cerradas La puerta Para Servir La cosa Para servir Igual Estaba Hacia abajo La puerta De la cocina Estaba cerrada Incluso La ventana Estaba cerrada Con candado Pero la ventana Estaba rota Y espero Haber Escapado Por ahí No lo creo La mayoría Del El vidrio Estaba por fuera Estaba adentro Así que Pues Estaba por El dentro Estaba adentro No es así Tal vez El asesino Estaba dentro De la cocina Cuando descubrimos El cadáver No Es Estúpido Nadie Se quedaría Allá En la cocina Y De cualquier Moneda De cualquier Manera Yo fui El primero A entrar En la cafetería Lesión A Noah Y Lindsay Entraron Después Los otros Cuatro Entraron Después A través De la puerta De la cocina No había Nadie Más Oh ¿Cómo Cierra la puerta? ¿Cómo Lo ¿Cómo Lo hizo Con Barre? Don Oh No estaba Ni cerca De la puerta Para cerrarla Don Can Estaba Cerca Del candado En la En el Confesionario Tal vez Esto es Como Jeff ¿Dónde Abrió Las ventanillas Pero Desde Dentro Puedo Confirmar Que Eso No Pasó Puedo Confirmar Que Eso No Pasó Las Candados De la De la Cabaña Son Bastante Sueltos Y Realmente Pueden Cerrarse Desde Cualquier Lado Pero Las ventanas De la Cocina Son Demasiado Fuertes Para Hacer Eso Bueno No Tengo Idea Creo Que No es Una Idea Tan Linear Como Los Casos Anteriores Esas Dos Posibilidades Existen Dos De las Tres Posibilidades Dos De las Posibles Es que Existen Salidas Dos De las Posibles Salidas Sería Imposible De cerrándolas De Cerrarse Detente Y La Y la Ventana Solamente Podría Cerrar De Un Solo Lado Las líneas para servir Pueden ser una posibilidad pero Yo creo que eso causaría bastantes problemas Lo que quiere decir Que debería ser la puerta principal de la cocina Deberían hacer alguna estrategia para hacerlo El cordón Creo que ya sé como van a descubrir A quien es Creo que ya van a descubrir Quien es el asesino Los cordones Van a preguntar Quien de todos Ya no tiene O sea no tiene cordones O sea a quien le falta un cordón Tiene que haber alguna forma De que la puerta haya sido cerrada No Hay forma de cerrar la puerta desde afuera Tal vez no es una idea simple Pero tengo una idea Tal vez No creo que era el cordón Podría haber usado alguna especie de cuerda Tengo una idea bastante loca Tal vez se usó una ventila para escapar Heder está haciendo Heder Y solamente está quejando Una idea es la forma en la que la cerraron La de Lesiona Claro No Hay forma de cerrar el candado Ok vamos a ver otra vez acá Es la de Lesiona Yo creo que Lesiona Tiene la idea correcta Pero La La cuerda de metal Estaba demasiado lejos Para ser usada No creo que No creo que fuera La cuerda de Fuera para ser usada Pero yo creo que Fueron la El cordón negro Que encontramos Tal vez estaba puesto Como una pelota Realmente lo usó Para atar el nudo Por alguna razón Esto funciona como Un viejo candado de casa Como Un viejo ajuste Pero No necesitarías más Que un solo Un solo nudo Realmente Puesto a casarlo Desde el fuera Es un zapato Tienes un par De zapatos Lo que explica Que es un par De cordones Si Puedes conectarlo Dentro de una Mini cuerda Y luego Jalar el candado Desde afuera Por haberlo hecho De una parte Desde la Ventanilla Desde el exterior Pero tal vez Este parado Es mismo Dejando El cordón Desde adentro Bueno ¿Quién tiene Cordones negros? Creo que ninguno De los que tenemos Snickers Tenemos Cordones negros ¿Eso es cierto? No tiene de esos Pero De hecho Esos cordones Estaban un poco sueltos Y no tenía Ningún cordón Ahí O sea Usaron los de Oven Bueno Entonces eso No ayudará Al asesino Tal vez deberíamos Estar discutiendo También Coartadas Como esto pasó Antes de la Medianoche Esto es donde Puedo empezar De la una A las siete Yo estaba con Cody ¿Cierto? No ¿Solo los dos? ¿Solo los dos? Ay No es nada raro Estábamos Investigando cosas Pero ¿Una Cuarta de dos No ayuda No puede ser El El ayudante En el plan Tienes un punto Bueno Pruebo Probarme A mí Ni a nosotros Es inocencia Yo Dike Y Lince Y Nova Descubrimos El cuerpo Juntos En la Encuadra No se se fue Se nos hace Inocentes Bueno Eso realmente No lo hace Ya no quiero Escuchar nada Que venga De tu boca Pero El anuncio Del cuerpo Se fue Cuando hay Tres personas Inocentes ¿No es así? No cuatro La morra Tiene un punto Si uno de ustedes Fuera asesino Aún así Declaría Porque Los tres De ustedes Fuera Inocentes Espero ¿Qué pasaría Si hubiera Dos asesinos? Dos asesinos Pero un cuerpo Eso es imposible Perdón ¿Ustedes chicos Tienen alguna Cuartada Que estaba A las 5 pm? Toda la sala Se queda en silencio ¿En serio? Nada Bueno Después de lo que dijo Keder Quiero un poco De tiempo Para mí Hey Lindsay Tengo una Pregunta Oh no Otra Ay mi vida Lindsay ¿Viste a alguien A Owen Cuando entró A la cafetería? Oh Espera Si lo hice Pendeja Este ¿Recuerdas A quien fue? Oh No Por supuesto Bueno Había alguien Con él ¿Hay alguna evidencia En la escena De crimen Que no habíamos mencionado? Oh Si Las pedazos De fábrica Que te habías tirado Son pedazos De la playera De Owen ¿No? Había dos pedazos De tela Que estaban En la Junto con La toalla De mano ¿Y eso En que nos ayuda? Bueno No lo hemos discutido Aún Ah Espera ¿Qué pasa Si era de la playera De Owen? Exacto Era de la playera De Owen Esto no tiene Ningún sentido ¿No? Porque alguien Ocuparía Se quitaría Pedazos De la De la Playera Sangrienta De la víctima Tal vez Porque son De las heridas Decortadas Había Tres Puñaladas No tendría Sentido Que una Pieza De ellas Desapareciera No hay forma Que hubiera Sido quemada Por la estufa Está bastante Fría Y no ha sido Desocupada Desde un buen Rato ¿Por qué Repensas De Owen? Así que Debe ser Del asesino Así que ¿Quién más Tiene una playera Completamente Blanca? La única Cosa Blanca A la que Puedo Pensar Es la Playera De Owen Espera Alguien más Tiene una Playera Blanca Espera Cody ¿Tienes Una idea? ¿Qué es lo que estoy sugiriendo? Hay alguien aquí Con una playera Completamente Blanca Solamente Que no es Completamente Obvio Esa persona Es No Oh 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 Y Noah Se lleva Muy bien Con Owen En la Carrera Ridícula Entonces Él podría Saber Que le Se I don't know Espera ¿Estás Haciendo Tres Playeras? Cody Es cierto Perdón A ver Cabrón A ver Cabrón Espérate Pues tú tampoco Estás tan mal Tú tienes Dos We Lo siento Perdón ¿Cómo está diciendo? Tus Mangas Son completamente Blancas O sea No No está Dio Tres Veo Está Vistiendo Un Suéter Por encima Está Vistiendo Una Camisa Y encima Está Vistiendo Un Chaleco Creo Que tienes Completamente Toda Razón Pero PJ También Tiene Blanco En Su Playera Si Pero Temprano En La Mañana Tu Y Owen Se Pero Temprano Juntos Desde que Hice Morió He sido El Más Cercano A Owen Si Le Insidiste Que Vio Alguien Con Owen En La Cafetería Tendría Todo El Sentido Del Mundo Que Fuera Me Esa Persona Que Estaba Con Él Protesto No se porque Esa imagen Como que Me da la idea De que Está cerrando Un libro Con fuerza Algo así como Hace como De Protesto Si Estaba pasando El rato con Owen Temprano Y si La parte Mi Mi Camisa De Como Mi Sudadera Interior Es Completamente Blanca Pero Aún Tienes Más Opcionales De La Escuela De Gil DJ Y Owen Eran Cercanos También Como Cody Owen No se puede Ah ¿Pasel? No No se puede Hay Hay Moc Que Si se puede Perdón Andy ¿Cómo está jugando Acá Minecraft? No me Deja poner La cámara Hacia ella Pero Está jugando Minecraft Entonces Por eso Me preguntan Este Pero Temprano Parecía Que te va a Hacer Una Combinación Después De Más Allá De Las Apuñalamientos Bueno El Congelador Era la Forma Más Obvia Causa De La Muerte Para Owen ¿Sabe? Pero Esos Pero Esos Pedazos De Fábrica ¿Por qué No estaban Junto Con La Toalla De La Toalla De Mano A menos De que A mitad Del Día Trataras De ocultar Alguna Sangre De Otros Así Que Alguien Suivientemente Listo Alguien Suivientemente Listo Hubiera Hecho Eso Este La Única Persona Que No Lo Hubiera Hecho Hubiera Sido Lindsay Pero Si tuvieras Sangre En Tus Mangas Sería Bastante Obvio Que De Bien Si hubieran Caído En Tu Chaleco Rojo También Eso Tendría Sentido Pero A que Aludes A eso What Sería Una Pena Que Hubiera Encontrado Exactamente El Lismo Suéter En El Lugar De Los Chicos Mucho De 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 Una Cama Manchado De Sangre What Oh Bueno Espera Noah Si lo Hizo Espera Noah Si lo Hizo Fuck Pero Noah No Tendría La Fuerza Para Arrastrar El Cuerpo De Owen ¿Estabas En La Caballa De Los Chicos ¿A A Que Hora Estabas Ahí ¿A Donde La Investigación Mientras Ustedes Estaban Investigando Yo Me Metí Por Ahí Si Me Me gusta Abrir Todos Para Cuando La Investigación Empieza No Sería Justo De Otra Manera Bueno Noah Parece Que 22 Juegos Mensales Es Bastante Fácil Pero Noah No Mataría Owen ¿Cierto? Y Estarán Los Mejores Amigos No Noah Anunció La Vuelta De Nosotros Con Una Expresión Mucho Más Aterradora Que Antes ¿Qué? 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 Sabía que Venir Aquí Era Completamente Un Error Ni Siquiera Quería El Dinero No ¿Estás Bien? Lo Siento Tenía Que Reírme Por Por Momento No Por No No Me Dijas Que Tú Eres El Culpable El Miedo Y La Paranoia Pueden Hacer A Uno Hacer Cosas Algo Locas ¿Saben? No Si 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 Ya Ya Yo lo Dice Felices Yo Mate Owen Es Todo Lo Que Querían Escuchar Están Felices Ahora Este No Es No Ah No Pero Este No Es No Siempre Mantiene La Calma Es Inteligente Y Un Chico Cínico Pero Realmente Él Fue El Que Mató A No A Owen Bueno Buen Trabajo Así Que Chicos ¿Quieren Un Premio? Un Pedazo De Una Pieza De Dulce Para Su Buen Trabajo No Este No eres Tú Tú Dijiste Algo Sobre La Paranoia Exactamente Que Fue Lo Que Pasó Ok Voy A Tener Que Explicarme A Mi Mismo Por Una Puta V Owen Sugirió Que Visitáramos La Cafetería Por Algo De Comida Así Que Caminamos Hacia La Cocina Donde Estábamos Donde Previamente Cerramos Todas Las Puertas Y Pudimos Andando En Todas Las Cosas De Nuestro Camino Cerrando Todas Las Puertas Y Ventanas Todas Las Puertas Estabas Preocupados Que Podríamos Podrías Comer Algo Y Apestar A Toda La Isla Eres Bastante Gracioso Noa Pero Es Solo Que Hay Algo En Mi Pecho Y No Quiero Que Nadie Nos Interrumpa Tú Eres Al Que Más Confío Y Vas A Confesar Su Gran Amor Por Mi Que Es Lo Que Pasa Hombre Sote Fuck Ya Me Esperaba Era él o TJ O sea Me hubiera gustado que hubiera sido buen Hubiera sido un juego interesante Pero era él o TJ O sea ¿Por qué? Porque ya han sido traidores en el pasado en el juego O sea Owen fue en O sea Owen y TJ fueron los traidores en los drama action Sí Entonces Uno por la comida del chef Y el otro es el traidor de Este En cuanto me tenía que dar cosas para crear conflicto Espera ¿Qué? Sí Soy el traidor No creo que admitir ser una sola persona hace que todos nos ejecuten Pero No Pero no te preocupes Yo no Yo no trabajo para ¿Es por eso que querías unirte a mí para investigar la isla? ¿Para reportarse a la vez a Chris? ¿O ¿A su verdadera identidad? No Espera No No estoy trabajando para ninguno de ellos ¿Seguro? Como si te fuera a creer su historia Agarré la arma más cercana que pude encontrar Eso siendo el cuchillo de cocina Espera Escúchame Escúchame No No podía escuchar Estaba Cegado por el miedo Entonces fue cuando lo hice La primera puñalada No Por favor No soy el traidor Ya no soy el traidor más No estoy trabajando con La Y cuando las otras dos puñalas entraron Entonces Dejo de hablar Y limpié todo por mí mismo Y yo Arrancando los Las Las partes de mis mangas Este Cerré la puerta con el Con el cordón Espera ¿Owen era el traidor? ¿Y todos ustedes dudaron de mí? ¿No? ¿Estabas mintiendo? ¿No? Sí Esta es la extensión de todo lo que pasó Tal vez estaba diciendo la verdad O tal vez estaba mintiendo Sobre trabajar con Chris Pero No podía arriesgar las cosas Después de Lo que encontré Él estaba diciendo la verdad No, es que me sale muy gutural Él estaba diciendo la verdad Así que no estaba mintiendo Así que realmente maté a alguien por mi propia estupidez Qué forma de irme En este caso Es hora de votar Usen la pantalla de votación Enfrente de ustedes para votar La pantalla de votación simplemente apareció Y lentamente fue a escoger a Noah Algo falta, ¿no? Espera Algo no se siente bien Pero Noah ya lo admitió Y Monocris Confirmó de que Owen era el traidor Así que ¿Qué es lo que me está deteniendo? Esperen Sí, pero Algo no se siente bien No sé si es porque Owen No puedo creer que Owen no estuviera de nuestro lado Pero No podemos terminar el juicio aquí O todos moriremos Incluso si ya no Si ya no quiero estar aquí Ni un solo minuto Este chico tiene un punto Pero ¿Por qué alguien me tiría sobre el asesinato? Sí Estabimos aquí mucho tiempo O sea De hecho No Digamos que una hora a una Este Cody tiene un buen ojo Para este tipo de cosas Escúchale Esperen Como parece Ustedes están perdiendo mucho más tiempo No hay problema Vamos a entrar a Los Casos de juicio Vamos a buscar la música Porque me encanta esta música Trout Trout Dangan Compa Music No Copy Write Debate No ¿Cómo se llama? Es Com debate ¿Es este no? ¿Es este no? ¿Es este no? ¿Es este no? A la verga Putos anuncios Güey Y son dos Güey ¡Chinga tu madre! Dos Uno Un poquito más fuerte ¿Es no el asesino? ¿Por qué seguimos aquí? ¿No podemos regresar? No Aún no querida Necesitamos que todos voten Para que nos podamos ir Pero La historia de Noah Parece ser bastante Clara De que lo mató O sea Sí Pero Estamos seguros De que el apuñalamiento Es la causa de la muerte Pero La historia de Noah Dijo que Owen murió Su historia Dijo que Él dejó de responder Entonces Él se desmayó Del shock ¿Por qué alguien Diría una confesión falsa Como esa? No creo que le haya fingido Solamente que tenemos Que seguir discutiendo No crees que el asesino Sabría o no sabría Que realmente Él cometió un asesinato Pero tu historia No menciona Todas las cosas En la escena del crimen Ok Ahí va Ahí va Volvemos Oh Ok Entonces No importa lo que Pienses Tu historia es verdad Pero Tu historia le faltan Cosas que pasaron Nunca mencionaste El congelador Y fue donde Encontraba su cuerpo Oh Cody tiene un punto Aparte Si lo pensamos Lógicamente Unas cuantas puñaladas No matarían a alguien A menos de que fuera Propenso a sangrar Como el agua Pero no era así Tu camisa hubiera Estaba ya congelada En el congelador Como la La puñalada No fue la causa Del asesinato Entonces ¿Por qué el asesino real Salió ahí? Porque no Hay o bueno Fueron por todas las puertas Lo tengo Te dieron de la ventana Ok ¿Cómo? Pero no se estaba cerrado Lo estaba Pero Incluso si fuera roto Había mucho Cristal en la cocina Alguien debió haberlo Roto desde el exterior ¿Entonces metió Al cuerpo de abuela En el congelador? Oh No Lo siento Me adelanté un poco Romper el cristal Es un sonido Bastante fuerte Si Owen se desmayó Del shock Entonces No estaría Tan salido Tal vez Sele ganó Conciencia Por el sonido ¿Quieres decir Que Owen Entró al congelador Por el mismo? ¿Por qué? ¿Entonces No crees Que la cocina Sería un lugar Foxy Lo horco Foxy Lo horco Wey Pero entonces Hubieran aparecido Las marcas Del ahorcamiento ¿No? ¿No crees Que la La puerta De la cocina Sería un lugar Más Inteligente Para escapar Si él saliera Con tres puñaladas Este Y con la sangre Y con algo de sangre Sería súper Sospechoso Especialmente Porque él es el traidor El congelador Tal vez Fue el único lugar Para esconderse Pero tal vez No fue el mejor Lugar para ir Los pequeños Los pequeños del asesino Le enseñaron El congelador Le prendió El congelador Para dejar que El congelador Se murió Se murió Si yo también Estaba pensando Eso Pero La puerta Del congelador No estaba cerrada Con llave ¿Dónde estaba? Era un poco difícil Era un poco difícil Abrir Pero Probablemente Porque hacía frío Espera Entonces ¿Por qué Eso importa? Ahora Casi se pudo haber congelado A muerte Bueno Congelarse Toma bastante Tiempo Mejido Y No había Seguido Que Owen Estuviera sido Encerrado ahí Entonces La puerta no estaba Cerrada Owen simplemente Pudo haber salido Caminando Pero se desangró ¿No? Espera Entonces Si no estaba Cerrada ¿Por qué Owen Simplemente No salió Caminando? Eso es fácil Él no se congeló Para morir De lo que He conseguido Owen Corrió Al refrigerador Y murió Ahí dentro Para el Para el asesino Entonces Si no Usó una idea Del cuerpo Para Para hacer Que pensara Que para la Causa de la muerte Pero de repente Apagó el termos Este Apagó el termos Después de que Owen Muriera Eso quiere decir Que Tercera causa De muerte Que no me he discutido Lo ahorcaron Ahora No tengo idea Quien O sea Tiene que ser Lesión A Lindsay Trent O Bueno Ya descartaron A Noah Entonces Lesión A Lindsay Trent Quien sabe Podría ser Lesión O podría ser Trent La cuerda Yo protesto No lo sé ¿Qué tal una cuerda? Lo dudo Lo dudo Realmente no hay otras heridas clave ¿Verdad? Ahorcamiento ¿Esa cuerda Realmente Podría haber sido La causa De la muerte? Pero Había sangre En ella No había otras marcas En el cuerpo Que puedan sugerir Que esa cuerda Que Si fueran Escondidas ¿Cómo Podrías Escondir Una herida Sangrienta? Bueno No había Ductos Eh No Nada Te estás Dirigiendo La cosa Incorrecta No es que Quiere decir Que diga No hay armonicida Espera Entonces No lo ¿No lo orcó? Tengo O sea Si Están las piezas De fábrica Y la toalla De mano No No ha estado Callado Así que Podría Ocurírsele Algo Armonicida No había Una No había Sangre En ella Perjurio Oh Ok Había Claramente Sangre En ella Sí Eso es Verdad Pero ¿Qué pasa Si las heridas No fueran De las heridas De Owen Se piensa Que quiere ser El querido El asesino Eso no es Lo que Ok Ok Me acabo De hacer ver A mi Como un tonto Venían del cuchillo Por supuesto Que empezó a hablar Cada vez Que yo Mentía Puedo decirlo De que Ese cuchillo Estaba sangriento De ambos lados Cuando yo Cuando yo Apuñaleo Owen El asesino Debió Haber Usado La cuerda Para El Un lado Del cuchillo Para hacer La cuerda Versa Sangrienta Entonces No podíamos Conchar Con lo que Hizo Noah Entonces La cuerda Todavía De un Porso Es Diferente ¿Qué pasa Si no Estrangulo Owen Desde el Principio Exactamente Pero no había Marcas En su Cuello Si no Solo Para Esconderlas ¿Cómo Qué? Maquillaje Pudo haber Funcionado Creo que Se funciona ¡Liz! ¿What? Espera ¿Por qué? ¿Por qué? No O sea La pregunta Es ¿Cómo? Bueno No creo Que ninguno De los Otros Tuviera Maquillaje Mi Toma De piel Es mucho Más Pálido Que el De Owen Cualquiera Se daría Cuenta Es que Creo que Yo Lo haya Hecho De cualquier Mónera Ahí estaría Unos ojos Para Este Para Daltónicos Todo Todo el mundo Lentamente Empezó A ver Una Sola Persona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo Me está Oliendo Tu tono de piel Te parece mucho El de Owen El de Owen Lo hice Ella estaba En la playa Nací Ella anunció El tiempo En el que Owen Entró A la cafetería Pero Es la única Que tiene Un tono De piel Como ese Pónganse Un poco A Heather Para cubrir Mis 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 Cortadas Si cortadas Por supuesto Tú querías Atrapar Al maldito Traidor ¿Verdad? Entonces Tú admitiste Que tú sabías Quién era Aparte Lo del maquillaje Pero se alinea Cris Es tiempo Es hora de votar ¿Qué dirías Si dijera Que trabajé Con el asesino? ¿Verdad? ¿Qué? Güey ¿Qué verga Con este caso? O sea No Es que ahora Otra vez Puede ser cualquiera O sea Otra vez Puede ser Lesiona O sea Lesiona No creo Pero pues O sea No creo Que sea No Entonces Otra vez Puede ser Lincio Trent Porque lesiona No trabajaría Con Heather Pero puede Que también Haya Trabajado Con Heather Para despistar What the fuck En este caso Bueno Trabajar No es la palabra Correcta Después Después de que Trabajar La cafetería El asesino Vino a mí Para hablarme Del traidor Yo le dije Que era Owen Y yo esperé Y se dieron Un plan Para hacerlo De estrangulamiento Y solamente Le di a Lincio El maquillaje Para esconder Las marcas Oh no Solo le di El maquillaje A Lincio Para esconder Las marcas No Eso no puede Ser verdad Si Heather Eso no puede Ser verdad Heather Era la que Lo estaba diciendo Ella odiaba Owen Así que Ella pudo haber Sido la que Lo mató Me gustaría Creer que Ella la mató Pero Ella le gusta Usar a los demás Para que Se consigan Sus planes Espera Entonces Si sabes Quien es el asesino Dinos Espera Esto es Dangarrón Pabé Tres Otra vez Es el caso De Kokichi Duh Espera Entonces O sea No me van a dejar Adivinar Simplemente Quienes el asesino Ok 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 Entonces Wow 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 No te dejaré Decirlo Como tal Esto ha pasado Mucho tiempo Entonces chicos Necesitan averiguarlo Pero ya no hay nada más Que averiguar Averiguamos Ya resumimos todo ¿Verdad? No hay mucho Nada más Bueno Está bien Nos voy a ayudar Ese tipo de cuerda Solamente está En la casa De botes ¿Verdad? Esa cuerda de metal No tengo idea De que es Tenemos Cuerdas de metales Pero nada de metal Como eso Entonces Solo se No mames Que es No mames Que es Es una cuerda De guitarra Son cuerdas De guitarra Amarradas Fuck 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 Joder Ayuda Básicamente Te lo digo Que Monocris No la tiene Entonces Quiere decir Que es algo Que trajimos Nosotros Espera Un minuto Espera Te ves otra vez Pálido Estás bien Quiero Saber Lo que Que le está Implicando Pero no estoy seguro Monocris ¿Somos Capaces De salir Del Del área De juicios Por un momento Ah Chicos Ustedes Son como Mis miles De fanes Constantemente Están preguntándome Por cosas No Ya tuviste Tu tiempo De investigación Pero No hay que Checar algo Con esa cuerda Está bien Si no Si dejas De preguntarte La traeré Bueno Chris dejó El lugar Y después De un momento Regresó Con una caja Aquí está Empacada Para todo Oh Fuck A ver De un momento Porque la Cagué Más adelante Más adelante Dos Fue Tren Muchas Gracias Y si estoy En lo Correcto Agarra la cuerda Y Estaba En lo Correcto Espera ¿No son Solo una sola cuerda? No Son Seis Espacios De cuerdas Separadas Medio larga Nadie Checó Eso No Por Dios Espero que Esto se haya grabado Pero ¿Qué pasa si Monocris y Jerez No dijo antes? Si alguien trajo De estas Vas a traerlas De la casa De botes Entonces Tengo que asumir Que estas son Cuerdas de guitarra O no es así Trent ¿Eh? Trent Ok Solamente Lo estás asumiendo ¿Verdad Cody? No puedo estar seguro Que sean Cuerdas de guitarra Bueno No sé mucho Sobre guitarra Pero He visto Algunas acústicas Con cuerdas De metal Una vez Es Sufidentemente Venga para Alcer en un cuello Probablemente Trajo el resto De ellas Para hacer parecer Una cuerda Completa Tú y Trent Tienen que Tú y Trent Bueno es que Recogieron la cuerda En la investigación ¿No es así? Sí pero Tal vez Ni siquiera Sean cuerdas De guitarra Ya Tienes algo Más que decir Bueno Tal vez no tengan Lo más que decir Pero Tú lo dijiste No está emprendido En el juicio Tú confirmaste Que la puerta De la cafetería Estaba cerrada ¿Verdad? Ah sí ¿Por qué lo preguntas? Bueno ¿Cuál sería La forma más fácil De entrar a la Acción del crimen? ¿La puerta La puerta principal? ¿Tú confirmaste Lo chequeaste? Toda cerrada Así que tuviste Que romper La ventana Pero con ¿Con qué rompería La ventana? Él está Rechazando Las opciones Pero creo que Vamos por Un buen camino Solo espero Que sea cooperativo Heinoa Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Te encontraste con Trent? ¿O viste Llegaste a ver a Trent? Ah Por favor Por favor Hace Escúchida Responde la pregunta Es importante Está bien Ok Sí Lo vi Rápidamente Cuando estaba Este Para tirar Este Mi Chaleco ¿Estaba cargando Algo grande? ¿Algo que pudiera romper Una ventana? Su guitarra Él estaba cargando Su guitarra Claro ¡Perfecto! ¿Sería un natural Ver a Trent Cargando su guitarra Por ahí? Es el guitarrista Definitivo De todos modos También lo pude usar Para usar las cuerdas Y el maquillaje ¡Protesto! ¿Cuál? Pero no vimos La guitarra En ningún lado ¿Por qué? Güey La está defendiendo Porque es su novio Güey Normalmente es la persona Que más ayuda A estos juicios Así que ¿Por qué? No hay forma De que Trent Se le asesino No hay forma Y solamente Que falta Que me darlo Con firme ¿No? Pero Quiero decir La ventana Sí hace mirar Hacia el bosque El jefe Por la ventana Así que fácilmente Puedo haber ido Al bosque Y deshacerte La guitarra Oh sí No creo que hayamos Estudado el bosque Pero no hay prueba De que eso haya pasado Sí chicos Están inventándose cosas Pero La cosa es de que Sí hay prueba Y Güey Tú estabas ahí Güey 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 En lugar de ir En lugar de ir Hacia el caballo Teníamos que Un gran camino Que terminaba En la parte pequeña Del bosque Y entonces Nos encontramos Con Trent Güey 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 Sí cierto Güey Güey Aparte Se veía asustado Y encontrase con nosotros Güey Como si estuviera En la mitad De algo Güey 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 Pero él tenía la intención de matar, según Heather, así que probablemente... ...y demasiados espacios de él para haber asesinado a partir de las 7. Realmente no tienes ninguna contradictoria, ¿verdad? Con razón, ni te vas a ayudar de mí. Hemos estado aquí por demasiado tiempo. Voy a resumir las cosas. Ok, vamos a ver el resumen. Después de que Heather dijo que ella sabía que no era el traidor, nuestro asesino fue a buscar por su ayuda. Ella dijo que Owen era el traidor y que el culpable empezó su plan. Su idea principal era desarredar las cuerdas de su guitarra. Heather decidió darle un poco del maquillaje de Lizzie para ayudarle. A las 5 pm, Owen trajo a no a la cafetería para decirle algo. Se acabó de cerrar todas las puertas y ventanas en 40 minutos. Fue importante para que nadie más lo encontrara. Owen le dijo a Noah que era el traidor. Pero antes de que pudiera explicarte, Noah lo atacó. Tomando la cosa más cercana, el cuchillo de cocina. Y lo apuñaló hasta que eso se quedara conmigo. Noah no estaba pensando correctamente, entonces él pensó que él mató a Owen. Así que empezó a actuar. La primera cosa, dejó el cuchillo de cocina y empezó a limpiarse con la toalla de mano para limpiarse. Y luego decidió usar la toalla de mano para limpiarse su propio cara. A parte de las heridas de Owen para ver menos obvias de que las puñadas eran cruciales. Pero había dos problemas. Su camisa de interior estaba llena de sangre y también su chaleco. Se arrancó las partes blancas y las tiró en la basura junto con la toalla de mano. Aparte de su chaleco, él probablemente lo enredó y lo puso al revés para que el lado sangriento no lo tocara. Pero no estaba planeando que nadie encontró el cuerpo. Así que encerró, encerró externamente de alguna forma, usando los cordones de Owen. Fue muy linda, ¿eh? No, no, no. Están satisfechos. El cuchillo empezó a buscar a Larry para encontrar al traidor. El cuchillo había visto a Noah salir a la cafetería. Y Noah también le dio. He decidido ir con la cafetería para darse cuenta que estaba cerrada. Pero se fue entrando. Rompiendo la ventana con su guitarra. Y entrando. Pero el rompimiento de la ventana probablemente Levantó a Owen Y entonces empezó a moverlo Y cuando guardó para ir Decidió esconderse en el refrigerador Pero a alguien lo encontró Y lo estranguló hasta la muerte Con una de sus cuerdas de la guitarra Con Owen finalmente muerto El verdadero sí me atestó a Hacer su escena del crimen El verdadero es para esconder las marcas de accionato Él usó el maquillaje que Heather le había dado Para mostrar cuál era la verdadera causa de la muerte El secretador Owen estaba lentamente a mover con el refrigerador Estuvieron a bajar la temperatura Pero olvidó cerrar con seguro El refrigerador Arruinando su plan Decir que la cosa era la de la mente Después de eso tomó sus cuerdas Y las puse de alguna forma para hacer parecer una cuerda grande Usó el coquillo de cocina para manchar la sangre Para hacerle un cartero no hubiera usado la sangre Solo tenía que deshacerse de alguna cosa La guitarra Estapó de la ventana rosa Y se fue al bosque Dejó la guitarra ahí Y creyó que había acabado Verde aquí Porque se encontró a mí y a Gwen Estaba sorprendido Pero rápidamente encontró una excusa Para que estaban en el bosque De cualquier manera Y esto fue lo que le hizo que causara su caja de muerte En todas las circunstancias Pero tenemos una persona culpable ¡Eh! ¡Tú, tres! ¿Qué tienes que decir? Después de Heather dijo que sabía Uy, quedó la música perfecta Oh Bueno, se van a quedar callados Nada que refutar Pren, pren, por favor Yo Wow, este juicio es exageradamente largo Yo creo que acabamos Campistas Voten, por favor Lo que piensan que haya pasado Lo consideran esta vez Tú sabes Estoy cansado de todo este gran Discurso Wow Buen trabajo Me hubiera gustado Que lo hubiera hecho más rápido Pero seguro Pierdan el tiempo ¿Tren? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué conseguiste ayuda de Heather? Ah Por favor, chico Ya tenemos mucho tiempo Estamos aquí para escuchar Ah Parece congelado Paralizado Ni siquiera está hablando Ah Ah Bueno, si no está con fin Está para convertir la razón Bueno, tendré que hacerlo ¿Yo? Hija de puta Hey Heather ¿Estás ahí? ¿Qué es lo que quieres? No me crees como los demás, ¿verdad? Solo estás aquí para gritarme un poco más No, te creo Tú estás bien sobre otras cosas en el pasado Solo necesitas saber quién ¿Pero qué quieres saberlo? No es el tipo que Que se inserta a sí mismo Es por eso que quiero saber Quiero saber para ayudar Todos los demás han sido una ayuda Y he sido mentalmente débil para todo lo demás Quiero programismo para el grupo Quiero programismo para Gwen Quiero Quiero matar a traidor Para sentirme el héroe Ah Joder Fuck Ya veo En este caso Owen Owen es el traidor Oh Yo creo que necesito explicar el resto Solamente Explicando que Explicando los planes de Owen para matarlo No, no puede ser verdad Tienes que estar mintiendo Él nunca Es verdad ¿Qué? Todo es verdad Quería ser de ayuda Y tú y Cody Noah Heather Shona DJ Lindsay De alguna forma habían sido De ayuda a los juicios Yo No había hecho nada Tren empezó a llorar Mientras que Gwen Lo ayudaba Su motivo era muy simple Pero Sé de dónde viene No hice mucho en mi primera temporada Hasta que me sacaron Si probaba Si probaba Si me probaba el mismo Hubiera durado más tiempo Pero Algo se Algo se mantenía en mi mente Bueno Chris Tú confirmas que Owen es el traidor ¿Verdad? Correcto Pero Pero Exactamente ¿Qué hizo como traidor? O cosas simples Como A manejar el juego de asesinato Convencerlos de Hacer que cenar la comida Para crear algún plan de asesinato Espérate Espérate ¿Qué? Esta es nuestra fiesta En el primer juicio Para Este Destruyó los granos de café Y el Sé que el motivo Tuviera efecto Entonces Se trató de ayudarlos Estuvieron tan lejos de estar Los dos De mantener juntos Debería haber resolvido Sobre la fiesta De 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 Bueno Tienen que preguntar ¿Qué fue lo que él consiguió? Bueno Yo le prometí que él no podría ser asesinado en el juego ¿Él no podría ser asesinado? ¿Eso no es como que arregle el juego? Bueno Un poco Pero es bueno tener un trabajador interno Después de la ejecución de Easy Él se sintió mal de que su Todavía muriera Entonces Él renunció ¡Qué payaso! Aparte Porque él renunció Prometerle Protección después de la muerte Sería tonto Entonces Por eso sí sé que el motivo Se va a estar alrededor del traidor Es un poco de Venganza ¿Por qué tiene Gawain como traidor? Si algo pasaba o De alguna razón Owen era Escribido como traidor Comparado para todo lo demás Pero aún así Es mi culpa Que él haya muerto ¿Qué? Fui tonto Y estuve asustado Si no hubiera atacado a Owen Hubiera sabido Que él ya no trabaja Con Chris más Y hubiera atrapado La atención de Cren Estuviera atrapado a Cren En el acto Para evitar que lo hubiera matado No te culpes así Chico ¿Por qué te importa tanto? Yo pensé que era Ser cínico Que no tiene amigos Owen fue el primero Y traté de Acercarme a una amistad Durante el segundo motivo Incluso si fuera cínico Eso no quiere decir Que no Que puedo ser Un solitario Completamente Por eso me sentí mal Cuando fui votado Tan fácilmente Mi único amigo aquí Y la única Y la razón Y yo soy la razón Para que estén muertos Que irónico es todo esto No Espero que ustedes chicos Hayan logrado suficiente Porque es hora de Hora de No No puedes Es un malentendido Vamos a hacer Todo lo que podamos Espera Chris No puedes Bueno Yo Es hora de Asesinato Bueno Yo Ni siquiera quería Salirme con esto A la mía Con esto Lo siento Lo siento Por no ser Tanta ayuda Ok 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 Es un concierto En el resto Maldito Deseado No Ok 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 Y Ok One Man Show O eh Citarrizada Tocino El show Tocino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no ahora, chiquera! ¡Está bien un poco sacada de pedo! ¡Estoy imputada! ¡Lesiona! ¡Así dije que no ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, es cierto No necesito tus disculpas Sal de aquí Regresé a mi cabaña Una hora corriendo Prácticamente me desmayé en mi cama Mañana será otro día Este es solamente una horrible pesadilla Una horrible pesadilla como la anterior Capítulo 4 Terminada Capítulo 4 Quedan 7 campistas Banda, lo vamos a dejar por aquí Este Verga con este caso Verga con este caso Verga con este caso Verga con este caso Pues chicos Gracias por ver este video Los quiero un chingo Nos vemos Bye Ah, por cierto Este creo que lo voy a subir Mañana Creo que este se va a subir mañana Tempranito Entonces Esperen video para el Jueves O sea, va a ser martes Jueves y Tábado Este se va a subir El día de mañana Nos vemos Que toca Probablemente toca No sé si es Metal Hellsinger O es Yakuza La verdad Les voy a ser sincero Metal Hellsinger No me dan tantas ganas De jugar últimamente Así que es probablemente Que el último capítulo Que salga Es el último Pero Ok Toca Outlast Toca Outlast Ah, entonces Y mañana nos vemos Con Outlast Este Y pues Nos estamos viendo chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Chau